Bueno, buenos días. Nos toca revisar el día de hoy como parte de los estudios complementarios. Recordemos que los estudios complementarios al momento de diagnosticar una patología son importantes. Dentro de los estudios complementarios estamos hablando de estudios de imágenes, de estudios de laboratorio, pueden ser estudios de sangre, estudios de orina, estudios de diferentes fluidos, cultivos que pueden ser cultivos por raspado, tipo frotis, cultivos por aspiración de aguja fina, cultivos de infección, estudios genéticos, estudios de tipo de carga viral como son los de ahora que nos permiten establecer un diagnóstico certero o ir eliminando diagnósticos diferenciales que pueden presentarse, ¿no? En este caso lo que buscamos hacer en ocasiones es unir un criterio clínico con un criterio de imagen en lo cual podamos establecer un diagnóstico, ¿no? Y en ocasiones nos vamos a tomar por sorpresa que buscando un problema o una patología nos encontramos a otra, ¿no? Lo ideal fuera o lo que buscamos es que la parte clínica de identificación de la lesión de un paciente vaya de acuerdo con una imagen ya sea radiográfica, tomográfica, eso. Es importante en todo paciente nuevo que llegue a nuestro consultorio tener una visión general con una exploración clínica como habíamos visto en las clases iniciales, pero también un dato que corrobore estructuralmente con la radiografía panorámica, ¿no? Que nos permita observar algún problema de crecimiento, algún problema actual o algún problema o predecir un problema del futuro. Todo hallazgo que hemos encontrado o encontremos en nuestro paciente tiene que ser correctamente llenado con información certera en cuanto a qué tiempo presenta la lesión, si la lesión ha generado algún síntoma o varios síntomas o colocar en orden cronológico estos síntomas. Ubicación, en este caso qué tamaño presenta, si es una imagen 2D o es una imagen 3D, si es una ubicación única, una ubicación múltiple o es una zona generalizada o diseminada de una patología. Entonces estamos hablando de ubicación, vemos en la imagen en este caso, observamos dos dientes que se encuentran retenidos, un diente central o un diente lateral, tenemos la ausencia de otro diente, vemos, podemos describir como una retención localizada en la zona anterior del maxilar superior y una ausencia de una pieza dental en el sector posterior del lado derecho. A lo que vimos en relación a la opacidad de nuestro paciente, que nos marca cómo es la densidad de los tejidos, recordemos mientras más blanco más denso, mientras más oscuro menos denso, en este caso hablando de una estructura radioplaca de contenido blanco que es más denso o una imagen radiolúcida que es oscura o menor densidad o una imagen del tipo mixta. Características de número, puede presentarse una lesión única, pueden presentarse lesiones múltiples o lesiones multilobuladas. Una misma lesión puede presentar varios compartimientos. Este tipo de lesión puede tener un margen limitado. En este caso es importante revisar, por ejemplo, la integridad que nos genere del diente, si el diente ha generado una reabsorción o el diente ha generado una risólisis, si el diente solo lo ha desplazado, si ha mantenido íntegra la cortical o la ha perforado y si las imágenes son unas imágenes irregulares o son regulares. Cuando estamos frente a un paciente y tenemos que establecer un diagnóstico imaginológico, deberíamos preguntar siempre la condición actual del paciente, viendo si presenta alguna patología, qué posibilidades tiene de embarazo, énfasis cuidado en pacientes que tengan una edad fértil, si tiene o está embarazada, viendo la semana o el trimestre, ver relación riesgo-beneficio en cuanto a esto y también determinar lo que es el costo-eficacia. En cuanto a lo que es la radiografía, es importante siempre elegir de lo simple a lo complejo, mantener o establecer qué tipo de tejido quiero estudiar, tejido duro, tejido blando, músculo, cartílago, hueso y también a partir de ahí elegir un estudio. Básicamente podemos clasificar en los tipos de imagen en tres, una imagen generada por ultrasonido, una imagen generada por rayos X y en este caso dentro de esta se encuentra lo que es la radiografía simple y lo que es la tomografía y lo que llegará a ser la resonancia magnética. El ultrasonido nos va a permitir identificar el contenido de una estructura, verificar la inflamación de tejidos blandos, en ocasiones nos puede ayudar a diferenciar si dentro de un espacio hay líquido, hay sólido, semisólido, agua, secreción purulenta o si tenemos un contenido vascular. Y cuando incorporamos el estudio Doppler podemos identificar qué tipo de vascularidad tiene nuestra lesión, si es una lesión de alto flujo o de bajo flujo. Uno de los casos clínicos últimos que nos ha llegado es una paciente con un aumento de volumen de la zona lateral hemimaxilar, una paciente femenina de 83 años, tiene antecedentes de tener múltiples inflamaciones o edema de la zona izquierda con varios tratamientos antibióticos que han dado resultado parcialmente porque luego regresa la infección al cabo de unas dos o tres semanas. Se realiza un ultrasonido donde se observa claramente el tejido del parénchima glandular y una zona que se encuentra rodeada por un halo en el cual nos puede sospechar que es una estructura más sólida de origen mineral. En este caso el estudio nos muestra el conducto, el conducto en este caso parotidio o antes conocido como conducto desteno, en el cual se observa la obstrucción del flujo de la saliva debido al cielolito está ocupando la cavidad como tal y no permite un flujo de saliva, lo cual la saliva se condensa, se acumule, se deteriora y luego es infectado. Entonces tenemos un proceso de una parotiditis bacteriana debido a una obstrucción de la glándula salival. Se le hizo un tratamiento intraoral en la cual se le hizo una marsupelización del conducto. No se le pudo retirar el fragmento porque estaba muy profundo, pero se logró drenar la infección intraoralmente y se manejó un antibiótico de amplio espectro. Posteriormente fue desarrollando una fístula en la cual la infección maduró, tanto salió a nivel intraoral como una zona extraoral. Si queremos recordar lo que hemos visto, tenemos una lesión tipo elevada ubicada a nivel del ángulo mandibular del lado izquierdo, a nivel de la piel, una zona móvil, es una lesión irregular, de posición lisa, de coloración rojo, blanquecina. Posteriormente a la evolución y a la aplicación de calor, se genera una fístula en la cual drena contenido purulento y se mantiene limpia la herida lavándole con agua y con jabón. Aquí observamos una zona eritematosa propia de la respuesta inflamatoria del cuerpo frente a la infección, una erosión en la cual se observa una depresión central oscura sin contenido ahorita purulento. Viendo las imágenes radiográficas, observamos en el orden de prioridad lo que son los estudios de radiografía simple o los rayos X. Observamos una radiografía periapical, una radiografía cruzal, una radiografía panorámica. Ahora hay la panorámica digital que nos da imágenes más claras, que nos quita un poco las imágenes sombra o imágenes fantasma que teníamos antes. La tomografía axial computalizada, la tomografía con BIM, que es la tomografía dental, una reconstrucción 3D y eso nos va a permitir generar una información de forma ordenada. Lo que es la resonancia magnética en nuestro campo la utilizamos cuando tenemos alteraciones alteraciones a nivel estructural a nivel de ATM. Nos permite ver el desplazamiento y la ubicación tanto del disco como el músculo y el espacio articular y nos puede generar información valiosa si nuestro paciente necesita o no un tratamiento quirúrgico para reposicionamiento, en este caso, del disco. Tenemos, la mayoría de ustedes les va a tocar hacer la rural en centros de salud o hospitales o subcentros de salud que no cuentan con radiografías panorámicas. Les voy a mostrar brevemente imágenes que pueden solicitar a lo que es el Departamento de Imagenológico que tienen esta disponibilidad que pueden servirles a ustedes. Son radiografías generales, faciales, pero nos pueden permitir ver estructuras de dientes. Por ejemplo, la TAU nos va a permitir una posición de la cabeza que nos permite revisar la integridad de estructuras mandibulares de la zona anterior del maxilar. Nos permite corroborar que haya o no haya contenido dentro de los senos maxilares una presencia de tabique, lo que sería relacionado a lo que es los cornetes inferiores y nos pueden dar una imagen general de las estructuras dentales. La AP principalmente nos sirve para valorar aspectos de simetría facial en el sentido transversal y en el sentido vertical. Una radiografía panorámica es importante permitir o establecer un diagnóstico actual, predecir alguna consideración respecto a los órganos dentales, de cómo está la disponibilidad de los dientes, cómo va la secuencia de erupción de nuestro paciente y ubicar otros tipos de alteraciones que pueden presentar también, no solamente centrarnos en el paciente. Y lo ideal que siempre menciono a mis alumnos es tener un criterio. A mí me gusta identificar estructuras desde afuera hacia adentro y desde arriba hacia abajo para tener un orden y que no me falte ningún proceso patológico. Vamos a ver en nuestra radiografía a partir de los dos dientes hay dos tumores y hay un órgano dental que se encuentra ahí atravesado. La radiografía de Vatters nos permite ver la estructura principalmente de lo que es el hueso malar. Nos permite también ver lo que es los rebordes, la estructura del malar, la estructura del maxilar, el seno maxilar, la estructura del borde articular, la articulación. Son datos que nos pueden servir para diagnóstico generales realmente. La radiografía de RIS es lo que más cerca he encontrado yo, a una panorámica, en la cual se le coloca al paciente de lado y nos permite ver en cada toma la estructura dental y nos puede ayudar para sacarnos de alguna duda respecto a algún proceso infeccioso que tengan nuestros dientes en esta zona. Oblicua lateral es parecida a la cefálica lateral, pero en este caso la inclinación del margen nos permite diferenciar en lo que es mandíbula del lado derecho y mandíbula del lado izquierdo para ver alteraciones. En este caso se pidió al paciente porque tenía una infección a nivel del ángulo mandibular del lado izquierdo y observamos daño estructural y también observamos una estructura que ha generado un daño en la reabsorción ósea de nuestro paciente. Tanto es importante saber elegir la radiografía correcta como poderla interpretar de forma correcta. Cuando estamos frente a la radiografía panorámica identificar siempre el sitio anatómico. En este caso tenemos anchura y alto identificar si es una distribución única o múltiple de nuestro paciente borde definido o no definido es importante buscar, identificar si tenemos presencia, ausencia de ligamento si tenemos una lámina dura cuál es la opacidad del tipo de lesión si es radiopaca, radiolúcida o mixta como habíamos conversado si ese tumor nos ha generado alguna alteración dental de tipo estructural de tipo risólisis la poción genera una convergencia una divergencia o es una estructura ectópica y en ocasiones antes de aquí olvidarme al diente se le puede en ocasiones reabsorber generar una risólisis en la estructura dental en su parte radicular o se le puede desplazar o se le puede desplazar cuando estamos hablando de radiografías en ocasiones cuando estamos frente a retenciones dentales hay algunas clasificaciones que nos van a establecer la dificultad y el riesgo de la radiografía en relación a un procedimiento quirúrgico entonces si el diente está en cierta posición o el hueso está en cierta estructura o hay una distancia de ciertos milímetros hay un riesgo mayor o un riesgo menor o una dificultad mayor en este caso por ejemplo una clasificación de tipo winter nos va a establecer una posición angulada respecto al eje del segundo molar la clasificación de Pell y Gregory nos permite ubicar al diente en relación al plano oclusal y a la distancia que se ejerce entre el borde anterior de la rama mandibular y lo que llegará a ser la superficie distal del segundo molar entonces esa separación nos va a permitir tener un criterio tanto de altura que sería en relación caudocefálico del diente y una relación antero-posterior en relación en relación a la rama y a lo que es el órgano dentario o el segundo molar otras clasificaciones mezclan como Sánchez Torres algunas relaciones en cuanto a profundidad en cuanto a dirección pero la que me gusta a mí y si es importante para tener un criterio es la forma número y dirección de las raíces como observamos son las variantes que también juegan en cuanto a la dificultad de un tratamiento o al fracaso de un tratamiento raíces fusionadas raíces de tipo convergente raíces divergentes curva sedistal curva sedesemencial anomalías radiculares dilaceración y por ejemplo esa es una imagen clásica con la cual nos podemos enfrentar me han llamado por ejemplo doctor y ya estoy quitando un diente está moviéndose bastante pero no sale entonces les pregunto tomó la radiografía y digo no no tomó porque es solamente un premolar o es un diente íntegro entonces tomamos la radiografía y nos enfrentamos con una realidad que son estructuras dentales que van a necesitar un tratamiento de osteotomía para mediante retiro de hueso quitar el segmento del diente porque no pueden extraerse debido a que la retención mecánica de la forma radicular impide que esta raíz salga se tiene que quitar hueso primero antes de sacar el diente como tal establecer una predicción es importante basados en el estadio de nola recordando a qué edad salen los órganos dentales si tenemos establecido eso y recordando que hay un desfase más o menos entre seis meses y un año entre el estadio de nola y lo que es la estructura corporal o la edad corporal entonces en cuanto a los pacientes durante su desarrollo se marca que hay tres tipos de edades una edad cronológica que es lo que nos da la cédula o cuando nacimos una edad estructural que es la maduración de los huesos y la edad dental que nos marca cómo está el proceso de recambio normalmente estas tres edades no coinciden y tienen una variación como de seis meses entre ellas y puede tener una persona 11 años de edad una estructura ósea de 12 años y tener una estructura dental de 10 años seis meses o sea es importante tener en cuenta ese margen que puede presentarse en nuestros pacientes cuando hablamos de dientes retenidos también existen algunas radiografías y trazados que nos pueden predecir si este diente va a salir o no en ocasiones si tenemos una radiografía de mala calidad nos va a generar imágenes fantasma que son una sobre proyección por ejemplo de la columna de la lengua y nos pueden generar sospecharse una lesión que realmente no existe y que es una imagen duplicada entonces es importante al momento de establecer un diagnóstico también determinar la calidad de la radiografía con la que estamos trabajando en este caso las radiografías panorámicas que no son digitales tienen la característica que presentan imágenes fantasma y en ocasiones distorsión en cuanto a los tamaños a nivel del ángulo mandibular la radiografía panorámica que es lo que nos enfrentamos todos los días nos da un sinnúmero de información respecto a las estructuras duras blandas dentales de lo que es maxilar y mandíbula no voy a repetir todas pero voy a poner en énfasis de salud a las estructuras hasta que Lo que estaba refiriendo es que tenemos un sinnúmero de estructuras en las cuales tenemos que identificar porque nos enfrentamos con lo que es siempre un paciente estándar con una variación anatómica, pero también con estructuras que no son patológicas. Por ejemplo, el número 20, que es el foramen incisivo, en ocasiones puede confundirse con un quiste de retención, puede confundirse con un quiste generado por un absceso periapical. Lo que es la imagen 30 y 34, que es el trayecto del nervio alveolar y la depresión generada por la disminución del diámetro a nivel del cuerpo mandibular por la ubicación de la glándula submandibular. Nos marca la fosa mandibular, son datos que a veces nos pueden generar confusión. Imágenes de la proyección también del paladar blando y el espacio en el cual pasa el aire a nivel de la faringe. También se representan en una estructura panorámica. Son datos importantes, los cuales tenemos que identificarlos para usarlos como diagnóstico diferenciales frente a unas patologías. Otra cosa que en ocasiones puede irse de la mano es, por ejemplo, el número 35, que es la línea miloyoidea, que es una línea calcificada. Puede generar también una confusión, lo que es la proyección de la apófisis coronaria, el número 24. Una calcificación de lo que es la apófisis estiloides, también puede generar duda en cuanto al número 27. Son características anatómicas que tenemos que verificar. Siempre debemos observar y establecer la línea generada por la base de lo que llega a ser el seno maxilar para ubicar si hay una integridad o no, o si hay una intrusión radicular en esa zona. Ahora, cuando ustedes, cuando estaba yo en la universidad, realmente era raro que uno pensara que los dientes en el sector posterior estén muy cercanos al seno maxilar. Pero la realidad de la tomografía nos muestra que casi el 50% de las raíces de los molares superiores se encuentran dentro del seno o con una proyección menor a 0.5 milímetros. O sea, se encuentra en el margen. Es importante porque en ocasiones una infección dental puede llegar a involucrar al seno maxilar. Entonces, es la imagen previa que habíamos revisado en cuanto a la radiografía panorámica. Les voy a dar unos 30 segundos para que revisen, haga un estudio de qué estructuras están anómalas o qué alteración pueden encontrar. Veamos unos 30 segundos para que se fijen y les pueda mostrar algunos cambios que pueden no haberse fijado. Voy a abrir el micrófono. Si alguien, hay tres patologías. Bueno, cuatro pueden ser. Si alguien encontró qué alteraciones se encuentra a nivel de este paciente. Si quiere participar, está el micrófono abierto. ¿Vale? Gracias. Gracias. Adelante. ¿Puede ser que en la arcada superior, arriba del segundo molar, hay un apeñamiento excesivo en los gérmenes dentales? Ok, puede ser. ¿Alguien más? Doc, ¿puede haber cornertes hipertróficos? En este caso no hay, pero es algo que sí se debería observar. ¿Alguien más? Doctor, también en el seno maxilar, en el un lado está bien, está radio opaco. Ok, ¿qué lado sería? En el lado derecho. Ya, ok, uno. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a identificar los problemas que se presenten. Entonces, tenemos dos quistes de retención mucoso. Tenemos un diente supernumerario. Y tenemos otro diente supernumerario. Entonces, uno se puede fijar a veces en alteraciones dentales. En este caso tenemos algunas alteraciones dentales, pero también alteraciones patológicas de otro índole, ¿no? Entonces, es importante revisar todo de forma ordenada para generarnos un buen criterio. Es un control radiográfico en el cual observamos una estructura dental. Vemos una estabilidad, observamos unas placas de titanio y una mentoplastía. Aquí observamos también, bueno, voy a dejar qué problema creen que están revisando. Voy a abrir el micrófono para revisar. ¿Alguien puede identificar algún problema que está en relación a esta panorámica? ¿Qué problema estructural estamos viendo o qué sospecha podemos tener de algo? Hay un diente supernumerario. ¿Alguien más? ¿Qué diente ve supernumerario? En los inferiores, en los incisivos. Ya. Ok. Doctor, ¿puede ser una pérdida de la línea media? Es uno, ya eso está, es una de las cosas, exacto. ¿Alguien más? Doctor, no sé si será por la toma de la radiografía, pero como que no se observa bien los senos maxilares. Bueno, es más que le corte un poco la radiografía, pero no, está íntegro a la membrana de la base del seno. ¿Alguien más? ¿Puede ser tal vez que las raíces están un poco cortas? No, más bien, las veo muy largas yo. Por ahí no le veo el asunto. Ok. ¿Qué sospechara yo? La imagen puede ser que nos genere una imagen que no está completa, pero aquí sí me da la sospecha de que esta imagen de la base radicular no está clara. Pero este paciente vino porque tiene una imagen circunscrita relacionada al tercer molar del lado derecho. Entonces, esta imagen es por la cual el paciente se le hizo un seguimiento y un estudio, ¿no? Entonces, no es un dato mega claro, pero se fija, tiene una cortical que le separa y una línea que está en relación a la raíz del diente. Entonces, podemos hablar de un tipo de quiste, ¿no? En la siguiente imagen podemos ver que el paciente de por sí ha tenido un tratamiento sin una radiografía panorámica porque no creo que viendo una panorámica hubieran hecho esto, ¿no? Entonces, en este caso observamos una retención de tantos segundos como terceros molares y aunque la imagen nos pudiera indicar que tenemos una alteración de los dientes centrales, en la realidad solamente es una afectación por la imagen y aunque están los dientes vestibularizados, la estructura dental de los dientes está íntegra, digo, no están dañados, sino es una imagen que pareciera una reabsorción severa, pero es una imagen por la ubicación de los dientes como tal. Cuando estamos frente a un estudio más detallado, en ocasiones lo usamos para planificar la colocación de implantes o para determinar el diámetro óseo o algún procedimiento que tengamos que realizar, nos dan cortes y ventanas que se llaman que nos permiten medir y tener un criterio de medición, en este caso como una tomografía de tipo Combin. Entonces, aquí tenemos otra estructura panorámica en la cual observamos una alteración ligera en el nivel condilar y nos observamos un problema similar a nivel del seno maxilar, un quiste de retención en este caso único que se encuentra circunscrito a nivel del seno maxilar del lado derecho y si nos fijamos también tenemos como dato característico a lo que les mencioné que es la estructura interna de una raíz dentro del seno que es algo común, pero en este caso vemos que el quiste o pseudoquiste va en relación a las otras raíces, pero vemos una integridad de la estructura, entonces podemos asumir que no es de origen infeccioso dental. Ahora, por pedido del paciente y para tratamiento, en este caso de retiro del pólipo, se le hace una tomografía en la cual nos permite una reconstrucción no solamente ya del plano sagital, sino del plano axial para ver la relación propia con las raíces y también el tamaño y verificar que se encuentra circunscrito, entonces el hecho que sea una elevación redondeada, se encuentre radiopaca, se encuentre en relación a la base, nos marca que probablemente sea un pseudoquiste o un quiste de retención mucosa. La tomografía médica es una radiación diferente, es una radiación mayor que la tomografía dental, en este caso hemos utilizado un ejemplo de un tumor vascular, observamos un defecto ubicado a nivel de la zona media de la cara, en lo que es la nasofaringe y la base del cráneo, vemos que se encuentra, es una tomografía con una tinción, donde observamos la presencia de vasos sanguíneos que están nutriendo al tumor. En un corte coronal, observamos la estructura, en este caso, vascular, una masa que se encuentra y cómo se encuentra desplazando y destruyendo algunas estructuras óseas también, generando un daño estructural. La tomografía médica he avanzado en relación, que podemos también identificar o hacer un estudio para observar cómo está la nutrición del tumor, para tener un plan de tratamiento y ver el riesgo de sangrado que nos presenta remover ese tipo de tumor. Es importante establecer un diagnóstico panorámico para todo tipo de tratamiento o inclusive para un diagnóstico inicial. Es un costo bajo y realmente nos puede predecir problemas grandes que el paciente pueda llegar a desarrollar. Voy a activar el micrófono y escucho preguntas. Gracias. 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 Gracias.